Carlos, buenas noches. Bueno, ¿qué viste después de este partido, después de este empate en el cual, bueno, no encontró los caminos independientes, pero le faltó esa contundencia para llevarse los tres puntos? Sí, a ver, un partido muy accidentado y bueno, lo que me llevó es que las situaciones las creamos y que nos faltó esa efectividad para llevarnos los tres puntos. Para seguir mejorando, creo que recién comienza esto y creo que tenemos que seguir mejorando muchísimo, porque sé que el equipo este puede dar mucho más, pero bueno, vayamos en la definición. Carlos, buenas noches. Carolina González para gol de vestuario Infierno Rojo. ¿Te vas con una sensación amarga de derrota, más que nada teniendo en cuenta que en gran parte del partido tuvieron una superioridad numérica en el campo? Y también preguntarte por Fedorco, ¿cómo lo viste en este debut? De derrota, no. Es obvio que planteamos un partido donde ellos a los pocos minutos se quedan con un nombre menos, tenemos que cambiar la estrategia del partido. Y bueno, después yo creo que en el segundo tiempo o en el primero cuando la de Ábalos, que es clarísima, podíamos abrir el marcador y después hacernos fuerte, se nos hizo todo cuesta arriba. Después en el segundo tiempo creo que mejoramos muchísimo y bueno, la situación de la 2 de Puch, la del Palo, creo que tuvimos situaciones para abrir el partido, no lo pudimos hacer. Y nada, Fedorco lo viste muy bien, sabíamos que iba a ser un partido duro porque Karate es un jugador muy físico y bueno, Felipe no estaba para jugar, así que lo viste muy bien a Juan. Carlos, estamos en vivo para Radio La Red. Bueno, cuando llegaste rápidamente encontraste una línea del equipo y prácticamente no se tocaba, ¿por qué crees que está costando un poco más en este inicio de campeonato? Estamos en esa búsqueda de buscar lo mejor, ¿no? En esa búsqueda hoy, en esa pretemporada que nosotros teníamos armada, no tuvimos los partidos que nosotros necesitábamos. Hoy es un poco ir viendo quién está mejor y quién, buscamos esa rebeldía, ¿no? Para decir, bueno, yo estoy acá y no quiero salir del equipo. Entonces, un poco es esto la búsqueda que buscamos para que de mitad de cancha, a ver si cerramos los ojos de mitad de cancha para atrás, está el equipo de mitad de cancha para adelante. Nos falta esa creatividad que nos está faltando para esos momentos y la definición. Pero hay que seguir insistiendo, yo creo que vamos por el buen camino, porque si hoy entraba una de esas de las que ramos, estamos hablando totalmente de otra cosa. Pero bueno, es con ese gusto amargo a no llevarnos a tres puntos. Carlos, acá para ESPN, en esa búsqueda de la que hablás, ¿sentís que es momento de, por ahí, apostar a un equipo y tratar de sostenerlo? Hoy fueron muchos cambios, es cierto, dos fueron obligados, pero después hubo cuatro más. ¿Es momento de, por ahí, apostar y ver si se va encontrando de a poco o seguir rotando hasta que aparezca y se vayan ganando esos puestos? Yo creo que los puestos más en Independiente se tienen que ganar y demostrar dentro de la cancha la confianza. Y cuando el técnico te pone dentro de la cancha y está confiando directamente en vos, sin equivocarse, sin nada, ellos tienen que jugar y hacerse cargo de la situación. Pero estamos en esa búsqueda y creo que, a ver, a medida que van pasando los partidos nos vamos sintiendo más cómodos. Y creo que nos falta ahí el tema de la creación, que es lo que nos está faltando para llegar a ser un equipo donde cerremos los ojos y digamos, bueno, estos son los once. Carlos, acá, de Banfa, cuando después lo estamos en vivo, para Rojos de Pasión. Carlos, ha sido una constante en estas fechas, en las cuatro que van, de que por ahí vas variando nombres, incluso en el mismo entretiempo. ¿Por qué se da justamente eso? Y si es en esa búsqueda que vos mismo manifestaste recién. Y la segunda, si tiene que ver con este partido en particular, si te vas enojado por la falta de contundencia. La primera, como te dije, había un plan de partido donde sabíamos que la cancha estaba muy, muy mala. No es excusa, porque malas son para las dos, pero hicimos un plan de partido donde le podíamos pelear en medio y de ahí salir en contragolpe. Entonces fue ese el plan de partido, pues vimos que Huracán le costaba mucho el tema de los contragolpes, más el tema de la cancha, que ellos jugaban muy bien. Con pelotas nosotros le podíamos robar y salir de contragolpe. Y después cuando ellos se quedaban con 10 hombres, el plan de partido es totalmente diferente. Por eso los dos cambios en el entretiempo, busco más, ser verticales, de más juego para poder mover la defensa a eso. Solamente por eso. ¿Y la segunda cuál era? Si te vas enojado por la falta de contundencia. A ver, me voy caliente porque creo que es un partido donde después en el final se pagan cargos estos dos puntos perdidos. Pero bueno, también estamos en esa búsqueda de contundencia y buscar dañar al rival. Carlos, ¿cómo estás? Acá Agustín Falcón, estamos en vivo para Radio Mitre. Un par de preguntas atrás, hablaste de actividad. Yo te quiero preguntar, simplemente en base al juego, no tanto a los resultados. Si querés que quizá al equipo le viene faltando creatividad para desatar los partidos en los que por ahí tiene que ser protagonista, a partir de la tenencia de la pelota. Muchas gracias. Sí, yo creo que nos falta, cuando ellos se quedan con 9, leer el partido. Cuando ellos se quedan con 9, lo dijimos en el entretiempo, que es buscarlo por afuera para abrir esa defensa. Y después más cuando se quedan con 9, abrir esa defensa, más moviendo la pelota de lado a lado y no apurarnos a querer hacer el gol. Un poco me parece que es eso, el que ya queremos ir ganando en todo el tiempo. Entonces, me parece que esa paciencia hace que vos desgastes al rival y puedas abrir el marcador. Pero bueno, las situaciones las tuvimos, no es que no las tuvimos, como dije anteriormente, las situaciones las tuvimos. Pero bueno, nos falta ese paso. Carlos, te saludo a Martín Santos para Fútbol Rojo Vivo. Carlos, sentís que a Quiñones le está costando mucho la adaptación en el fútbol argentino y la otra, la de Tolosa. ¿Qué opinas de la expulsión? Está bueno porque me van a criticar por Quiñones. Que me sigan criticando por Quiñones. No pasa absolutamente nada. No vamos a entrar en el tema de raza en este momento, ¿no? Porque es algo que se ve y ya dicen, no, no, no puedes jugar en la Argentina. Te muero el tiempo, muchachos. Yo cuando volví a jugar la final de Champions y vine, no la rompí de un día para el otro. Te muero el tiempo, tengamos paciencia. Entiendo al hincha independiente, el juego es coso, pero es paciencia, es tenerle... Recién vamos a cuatro partidos. ¿Cómo puede un jugador decir que es un fenómeno o no con cuatro partidos? Decime qué jugador es un fenómeno con cuatro partidos. De todos los equipos que compraron. Entonces estamos ensañados con Quiñones y está bien. Me parece que si me quieren pegar a mí por Quiñones, lo voy a seguir poniendo. Así que... Que me sigan criticando por Quiñones, no pasa absolutamente nada. Yo soy el responsable. Carlos, buenas noches. Acá, Carlos, a tu izquierda. Iván Levato para Solo Rojo, transmisión consentimiento y para Rock and Goal. Quiero hacerte dos consultas. La primera, ¿el empate es mérito de Huracán o ineficacia independiente? Y en las primeras tres fechas destacaste el carácter del equipo, en la derrota como en la victoria. ¿Cómo viste el carácter del equipo hoy con la ventaja de un hombre de más? A ver, el carácter del equipo, bien. A ver, tuvimos, creo que, si no me equivoco, cuatro o cinco situaciones de gol. A ver, nos vamos con ese gusto amargo porque sabíamos que es un partido donde se podía ganar por el hombre de más que tuvimos, que no lo hicimos valer. Después con dos hombres de más que tampoco lo hicimos valer. Entonces, creo que es importante que entendamos que hay momentos donde esa rebeldía o ese carácter tienen que salir adelante para poder ir a buscar el partido. Entonces, es algo que lograré con los muchachos y veremos cómo solucionamos ese tema. ¿Y el empate en mérito de Huracán o ineficacia independiente? No, yo creo que ineficacia independiente. No, fíjate que agarramos, agarramos mucho, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias.